Mientras el alcalde Leonardo Gómez Octaviano presentaba su segundo informe de labores en la localidad de Santa Urusola, Chinconquiac, debido a que las instalaciones del Palacio Municipal se encuentran tomadas, una señora se acercó al templete para exigirle nombres de los beneficiarios de los programas sociales que mencionaba. Que el trabajo realizado por esta administración contempla también el buen desempeño de las diferentes autoridades locales, presidentes auxiliares, jueces de paz, inspectores y representantes comunitarios de obra, quienes con su acertada participación ayudan a resolver los problemas primordiales de nuestro municipio. De esta forma, los apoyos otorgados a través de participaciones a las juntas auxiliares, inspectorías y rancherías son los siguientes. Santa Urusola, Chinconquiac, 281.998 pesos. Santiago Tenan, 223.247 pesos con 56 centavos.